Las pausas activas lo que propone es 10 minutos o 15 minutos como para estirar, relajar los músculos, para que haya ese estiramiento y no haya dolor de espalda que muchas veces por estar tantas horas en la computadora, empieza a doler lo que son hombros, que a veces con lo que es el uso del mouse que empieza a doler lo que es la muñeca, entonces se hacen ejercicios de estiramiento para evitar la sobrecarga del funcionamiento. Se hacen a las 10 de la mañana y duran como entre 10-15 minutos.